¡Hola Cube! ¿Cómo andamos? Bien, acá tomando internet. Estoy igual. Uruguayos. Bueno Cube, estamos hoy con Juan Gijena Ábalos, todos lo deben conocer por su participación en los persas, pero desde niño que está relacionado con la música. ¿Cómo estás Juan? ¿Todo bien ahí? Muchachos, de lujo, acá con ganas de hacer la nota con ustedes, es un programa en el día, espectacular, algo que hacer. Ya tu apellido indica que sos parte de una familia histórica en la música argentina, sos nieto de uno de los hermanos Ábalos, contame el inicio, es medio genérica la pregunta, pero quiere decir, ¿cuándo aparece la guitarra en tu vida? La guitarra aparece a los trece, la criolla, siempre quise tocar, pero como que no encontraba, no salía, y pedía profe y todo y no arrancaba. Pero en un momento un compañero de colegio, un compañero de colegio me empezó a enseñar, y ahí arrancó, y a los catorce arrancó la eléctrica. La famosa, capaz que la conoce, la famosa Cayola Mabel, el modelo económico de Fine. Bueno, que tenía como uno que era así, ¿no? La hermosa, y yo le clavé una Floyd Rose. No afinaba, pero ni que... No, no, pero bueno, había mucho cariño. Entonces no empezás por el folklore, si directamente te pasás a la eléctrica, ¿eso quiere decir que tus influencias eran otras, o sí, empezaste por el folklore? Sí, seguro, todo lo primero que escuché fue folklore, y lo tenía muy arraigado, pero sí, rarísimo, empecé a tocar folklore hace muy poco, para desde donde lo escucho, ¿viste? Yo ahí arranqué con la eléctrica, la distorsión, Brian May, Gilmore Slash, todos los guitarristas de adolescente, y arranqué por ahí. ¿Qué hay entre esa etapa y los persas? Y arranqué pendejo, y a mucho bar, mucho ver por dónde la cosa, mucha clase de guitarra, a mí las clases de guitarra me agarraban en el uno a uno, entonces ahorraba esa guita y me equipé, a ustedes que están ahí, también un poco centrados en el audio y los pedales, me equipé con cosas noventosas, tipo el Mesa Buggy Between, el de Rack, ¿no se acuerdan? La potencia 50-50 stereo, un Rocktron Replifex, toda una sarta de cosas inutilizables para las cosas que yo podía hacer en ese momento. Y si comprabas eso, ¿a qué estilo apuntabas? Porque no tiene nada que ver con lo que haces hoy ese audio. No, no, pendejo, pendejo, lo veía, leía revistas y empecé a comprar, hacía los boludines. Sí, sí, está perfecto, así se aprende. La caja esa, la mesa buggy con rejas, la podías dividir en estéreo, bueno, arranqué ahí. Bueno, y en esa época tus influencias, digo que son las mismas que las nuestras, ¿con tus proyectos o con tus bandas qué hacías, para qué lado iban? No, o sea, digamos, de acá quizá lo que más me gustaba era soda estéreo, sobre todo me gustaba mucho Serati, cómo tocaba la viola y cómo sonaba, ¿viste? Creo que fue el único violero en esa época que sonaba de una manera como internacional, no sé, una cosa tremenda, chabón. Y a todo le trataba de meter eso, pero al principio era todo como un menjunje de cosas. Después quizá, digamos, yo creo que hoy es cuando siento que empiezo a encontrar como un estilo y una cosa más propia, digamos. En ese momento era, incluso, bueno, Brother, que es el bajista de Ciro, brasilero, tocaba en un bar y lo conocí ahí, el chocón estaba tocando, la rompía con la guitarra nylon, y tocaba música brasilera y le pedí que me enseñe y me puse a tocar con él música brasilera, yo tocando el bajo, y a partir de eso pude empezar a meterme en esa música, los acordes, la parte rítmica. Entonces como que era quizá un sinfín, una variable grande de estilos, no había nada puntual. Estuve viendo ahí, en el documental que hiciste de Sonos Ábalos, que estás con Vitillo, ahí es como una cosa que he visto también que haces en los shows, como unos loops, ¿no? Como unas chacareras donde te mandas a improvisar usando, creo que era un line sync, ¿no? Usás como para hacer unos loops, eso de salir probando en la sala, es algo que... ¿Cuándo empezó? Eso fue, mirá, hay un tema de Los Hermanos Ábalos, de un disco de 1975, que el primer tema son ellos pegándole al piano, ¿viste? Empiezan a pegarle al piano, empiezan a hacer como ritmos de chacarera, una cosa como bastante mántrica, y eran los cinco, después uno zapateaba, otro tocaba el bombo, pero era una cosa muy percusiva. Y de una vuelta le quise contar eso a Ciro, como mirá, no sé qué, qué loco, y aparte mostrarle, mirá este pedal que te repite. Le toqué eso, y el chabón, viste, como ahí no me dijo nada, pero cuando me voy al ensayo me dice, escuchame, aparte tocábamos creo que a ese fin de semana en el Luna Park, me dice, después Malambo para Luca, agarrá eso, vos empezás a hacer eso y te quedás vos solo en el escenario tocando... Bueno, vale. Entonces ahí arranca como todo eso con ese pedal, después yo empecé a comprar Luperas, Luperas es un poquito más pro, pero arranca con eso y la idea surge a partir de ese disparador, donde toco una base rítmica de chacarera, que la fusionás con cositas de rock, igual metafóricamente a mí lo que me gustaba mucho era que en un contexto donde la mayoría de los chicos que ahí no escuchan folclore o muy por arriba, entonces era tocar, estar tocando una chacarera, de repente marcarles las claves, y todos terminan aplaudiendo en clave de chacarera, público rockero, a mí me parecía muy lindo. Y yendo estrictamente a la obra de Ciro y los versos, es evidente que hay como varias formas de canciones, ¿no? Ciro está como la parte más rockera tradicional, y después pone como unas canciones con unas armonías y unas escalas medio exóticas, ¿no? Él propone incluso los rítmicos, o vos estás sugiriendo, porque veo que tienen como unas timbricas orientales, ¿no? Hay como un uso de escalas que son las clásicas escalas de rock. Sí, hay dos temas, antes y después es uno, y el otro es astro, que hay un fraseo que es, pasás a esa escala que suena con ese timbre, yo también le digo árabe, pero bueno. Eso surgió de casualidad, digamos. Al principio, cuando empezó el proyecto, el primero que contacta a Ciro es a mí, entonces empezamos a hacer un ida y vuelta, yo le dije, mandámelo con Ciro y yo le devolví algo. Y bueno, el primer riff ese, medio árabe, sale de ahí, y después, cuando ya la banda se estabilizó, que habrá sido al año y medio, ya empezó una cosa mucho más grupal, el baterista toca algo y otro se suma, y uno tiene una idea y empezó a ver como un feedback más de banda, digamos. Y ahora en la cuarentena volvió, viste, me manda, me manda algo y yo le mando, volvimos al inicio. Tiene como unas armonías, ¿no son el clásico primero, cuarto y quinto muchas de su obra? ¿Vos estudiaste o llegás a, si tenés que hacer un solo sobre una armonía que no es la tradicional? ¿Tenés elementos de estudio o te acercás desde lejos a lo que te tocaría hacer en esa parte? No, yo, en comparación a quién, digamos. Sí estudié, pero no en comparación a, por ejemplo, si te digo un peorero, el Jedi, Ferreirola, no me sale el apellido. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Bueno, en comparación a otros tipos no, pero sí mucho con la guitarra y sé lo que toco, sé los acords, sé las armonías, sé las escalas, digamos, desde ese lugar sí. Después, o sea, sí estar mucho tiempo con la guitarra encima y de mucho oficio de estar tocando un montón de cosas. En el momento laburé mucho, me llamaba mucho para grabar en publicidades, ¿viste? Es una cosa muy bizarra. Sale folclore, sale chacarera, sale tango, sale música, sale funk, sale heavy metal, entonces tenés que arrimar y un poco de eso, digamos, lo tengo, ¿no? A mí me interesa hablar un poco de oficio y de lo que venías hablando hoy de tu interés por el equipamiento. No es muy normal que una persona tenga la posibilidad de tocar desde un lugar mediano a luna a monumental. A nivel equipamiento, ahora vamos a hacer como hincapié en las cosas que tenés porque tenés muchas cosas muy lindas, pero ¿lo encarás medio igual o las dimensiones del lugar y que sea abierto y eso te predispone distinto al equipo, al equipo sobre todo, pienso, o eso? Entonces, digamos, cuando empecé a tocar con Ciro fue la diferencia, digamos. Sí, yo había tocado en lugares grandes, pero no había volumen de banda, era como otro contexto, ¿viste? Entonces te arreglabas con un combo y de última lo podés monitorear un poquito y va. Con Ciro es como que aparecierte una cosa también de volumen de ensayo, ¿viste? Al principio era una cosa descomunal, después nos fuimos acostumbrados y después fuimos bajando también. Lo primero que quise resolver ahí es que, como no todos los temas, la banda, los músicos son buenísimos, todos los compañeros persas, y hay matiz, pero también hay temas que son el repalo, ¿viste? Que el teclarita toca con los diez dedos, el otro velero le mete... Bueno, todo es muy fuerte y sobresalir en los solos, ¿viste? Ahí quizá me costaba un poco con el timbre que yo quería lograr, ¿viste? Que a veces capaz tenía que ponerle mucho volumen, mucha distorsión para aparecer y no termina siendo lo que te gusta. Y empecé a lograr de movida con dos amplificadores, uno para la canción y otro para los solos. Después empecé a lograr con tres, que era un lujo total, que eran en estéreo para lo que es la canción en general, y el solo lo tenía al medio. Entonces, más allá que ahí regulás el volumen del solo, con el timbre del solo que vos querés, capaz no lo querés romper tanto, pero necesitas escuchar lo que te patee. También lo bueno de eso es que lo que te pasa es que el baterista capaz no necesita tu solo al nivel que vos lo querés. Entonces le das una posibilidad de monitoreo donde él se lo acomoda y cada uno se acomoda donde le sirve lo que vos estás tocando y no le rompes la cabeza. Porque en un momento había encontrado un yectecito para aparecer y a mí me gustaba y a algunos le rompía el timpano. Entonces, bueno, un poco de los lugares grandes lo primero que quise resolver era estar cómodo a la hora de los solos. ¿Seguís manteniendo como esa lógica de solo y base? ¿Y qué equipos usás para cada cosa en la medida que se puede? Lo último que usé fue un lujo total, digamos, y con eso que decís en relación a los lugares grandes y todo eso, como siempre también fui consciente y soy consciente de que cada vez que tocamos yo siempre supe que esto es un lujo. Por más que te vas acostumbrando, nosotros tocamos el Luna Park ya como si fuese un bar, hicimos un montón de Luna Park. Pero siempre tratamos de ser consciente de que no es un bar, es un regalo lo que está pasando. Con respecto a los equipos lo que tenía era dos Dual Showman, lujo total y un Two Rock para los solos. Entonces hacía el estéreo con los Dual Showman y el Two Rock ahí era lujazo. Ahora, ¿qué pasa? Eso siempre, a veces tenés, no sé, vas a tocar a Cosquín y vas a la prueba de sonido que es de dos minutos y a veces te llueve la prueba de sonido y fuiste y saliste a tocar y se te aflojó una válvula y hay una cadena de situaciones que te ponen nervioso y que siempre se resolvieron, pero viste que fue un tema en el momento que había que estar cortando clavos. Y después pasé de eso por accidente casi a la Fractal, porque me la compré para hacer mi proyecto folclórico, necesitaba yo ir con guitarrita, enchufar, simple. Y una vuelta fuimos con Ciro a México y me llevé la pedalera para probar y en términos de estabilidad y de tono incluso fue espectacular. Y ahí empecé, repliqué lo mismo, en la pedalera tengo programado el estéreo y el solo sale por otro canal en mono. Es más, al sonidista yo le mando en mono y le mando un canal muteado, cosa que tenga algún problema con la caja directa, hace clic, las cambia y ya tiene otro solo andando todo el tiempo. Entonces repliqué lo mismo en la pedalera y felicidad. ¿Pero hoy en una situación ideal llevas las cosas ya o ya te pasaste directamente a Fractal? ¿Ya preferís eso y estar tranquilo? Ahora sí, ahora sí, la verdad estoy en Fractal, pero como todo, como viste que, no sé, esta viola, la Music Man la tengo de toda la vida. En un momento empecé a probar violas y pasé otra cosa, otra cosa, y ahora volví. Y yo supongo que los equipos en algún momento me van a pasar lo de bien. Entonces yo, estás un rato con esto. Lo que pasa es que esto ya avanzó mucho, ya no son esas Line 6. Sin duda. En otro lugar. Pero bueno, lo que para mí varía mucho del equipo es la sensación del equipo. Después el tono para afuera en una banda donde somos muchos, te digo que... Sí, sí, sí. Te das cuenta. Pero cuando estás en una sala de ensayo y estás tocando una pedalera y el otro te pone en equipo al lado, te da un corchazo. Y en cuanto a violas, te he visto que tenés Miranda, tenés una Gibson, una SG muy linda. ¿Qué es lo que, ahora acabas de decir lo de la Music Man hoy, pero en vivo, ¿qué es lo que más te funciona? ¿Cuál es la que sabés que no falla? Si tengo que elegir una, hoy me quedo con la Music Man. Es como que es la que me suena a Strato, pero la puedo rockear un poco. Tiene Paranca, Wilkinson, no una Floyd, no Wilkinson. Y es con la que puedo acercar, esta viola la puedo acercar a todas las demás. Pero sí, tengo dos del ojo muy lindas, dos Miranda, una SG del 72 y bueno, si alguna más. Después tengo criollas que me gustan mucho. ¿Y cómo es trabajar con otro guitarrista? Porque vi que en algunas canciones como que uno de los dos por ahí dobla la línea del bajo. ¿Cómo se reparten ese trabajo? Está buenito. Yo no estaba acostumbrado, siempre tocaba, no había otro guitarrista. Este fue el primer proyecto de empezar a interactuar con otro y ahí está Rodri, que se puso bastante con las afinaciones abiertas. Tiene un sonido muy lindo Rodri de estonero, súper bueno. Y digamos, a grandes rasgos, digamos, Rodri hace como todo el relleno y yo le pongo como el detalle, por decirlo de una manera muy abarcativa. Rodri cubre mucho y yo quizás lo que hago es como el jueguito, los detalles, los contracantos con las voces. Entonces, digamos, esos a grandes rasgos. Pero tampoco no hay una cosa de que nos juntamos, es como en la sala surge naturalmente una forma y somos también como violeros súper diferentes. Entonces, como que no nos pisamos demasiado. ¿Y cómo es tu relación asiaria con la guitarra? ¿Qué tocas? ¿Tocas mucho o poco? Bueno, me imagino que en este momento tocarás más, pero digamos, ¿cómo sería un día habitual con la guitarra? Yo le estoy metiéndome mucho con el folklore, le estoy dando a eso, viste. Pero básico, rajeo, como cosas muy... Buscar arreglos, digamos, todos los arreglos de la banda, la gran parte pasa, lo hago yo, de mi otra banda, ¿no? Estoy mucho con eso, viste, que tiene, es otra cosa, claro, una eléctrica, tiene otro detalle a la mano, las uñas, dónde ponés el audio. La viola nylon en vivo es una viola difícil de reproducirla, sobre todo en folklore si querés una cosa criolla. Digamos, vos te colgás una Godin y sabés que podés tocar en cualquier lado, pero tiene un sonido no plástico. Bueno, estoy con eso. Incluso la criolla la paso por la pedalera y también le meto trémolos, delays, le meto un menjunje de cosas, digamos. Y cuando vas a grabar, ¿qué onda? ¿Cambia mucho la situación o es similar a lo que pasa en vivo? Y, digamos, yo nunca grabé con Fractal en el proyecto de Ciro, que es donde por suerte se le puede dedicar con muchas horas y mucho más tiempo, pero... Siempre eran los Dual Showman, generalmente ganaba uno, que todavía lo tengo. Yo, el 2 Rock, no está, y otro Dual Showman lo volé. Pero hay uno que es un... no es un Dual Showman, es un Showman, blond, viste, de año 64. Hermoso. Ese siempre ganó. Y se ve ahí, digamos, nosotros tocamos todo en vivo, pero después generalmente se reemplazan, buscás un poquito más lo que está pasando, lo que querés lograr con la canción. El Fender ese no sale al vivo, lo tenés ahí guardado. Ahora está guardado, ahora estoy con Fractal. Pero en la época, digamos, que usabas equipo tampoco salía a la... Sí, sí, no salabas, salía a la cancha. Sí, sí, un lujo. Qué lindo. Por ahí la data que está en internet muchas veces está mal, pero antes del documental salió un disco de Los Ábalos y vi que estás... Aparecés como en los créditos como producción. Me interesa como mucho esa tarea, dejando de lado tu tarea como músico, verla del otro lado, ver a los que tocan. Me damos lujo ese, fue un lujazo, que me lo di por suerte. Yo, digamos, todo ese proyecto lo vivo como si me ocurrió un milagro, digamos. Porque compartí desde los 90 años de Vitillo, hasta que se fue hace muy poquito, desde el 97, mano a mano con un viejo de 90 pirulos, que tenía una energía de 30 pirulos. Y a partir de ahí empezar a hacer grabaciones con él y distintos artistas, donde, digamos, si bien en la película la hicimos también con Vitillo y con mi prima Josefina, como a cargo de la dirección y todo eso, fue un proyecto que hicimos desde el café hasta todo, ¿no? Aprendí una bocha, pero en términos musicales era verlo al viejo con todos estos monstruos. Algunas cosas puntuales sí las dirigí, como vayamos por acá, pero muchas cosas eran, dejemos... O sea, no sé, elegía la canción, más o menos por dónde ir, y muchachos hagan lo que quieran. Un ejemplo te puedo poner el de... Fue la primera sesión que grabamos y dijimos, acá hay que hacer un proyecto de otra manera. Que fue con Juanjo Domínguez. Ahí, viste, llegó el otro... Era más joven que Vitillo. Y dijo, Vitillo, ¿qué tono querés tocarla? Fue una pasada descomunal, muy zarpada. Primera toma, y ahí es donde, bueno, empezó como esa grabación del disco, donde al principio fue todo un recorrido folclórico, digamos, como llevarlo a Vitillo a un lugar donde él conocía, digamos, con Jaime Torres, con Rally Barrio Nuevo, que si bien eran encuentros nuevos, son familiares a Vitillo. Y después, llevarlo a la locura, viste, con Roger Water, con Ciro, hubo un encuentro espectacular que es con Axel Krieger y Manu Schaller, que a Vitillo no le dijimos nada de que iba a haber un Teremin. ¿Vieron el Teremin con el cosito? Es un instrumento raro para cualquiera que no es músico, no muchos saben qué es, pero a un tipo de 90 años de entrar y ver un... Y le tocaba una samba de ellos, viste, hacía la melodía, los ábalos tenían uno que llamaba Lutulita, la melodía silbada a dos voces, una bizarriada. Y el chabón Manu tocando la melodía... Espectacular. O sea, que a nivel producción artística, tu participación fue más dejar los series y aportar personajes. Sí, una parte. Otra parte tuvo que ver con, por ejemplo, el encuentro con Jimmy Rip y Vitillo. ¿Jimmy lo tienen? Sí. Sí, sí, sí. O sea, que había una diferencia de idiomas y ni hablar de música. O sea, Jimmy ni idea de folclore, y Vitillo ni idea de rock, ni Nick Schaller, ni quiénes son los Rolling Stones. Y ahí sí había una intención de ir a la Baguala, viste. Para mí siempre la Baguala con el blues, y la Chacarera con el shuffle y el rock, hay algo que es como un mismo espíritu. Y era llevarlos a ese lugar, y bueno, fueron a ese lugar, y lo que salió de ahí es espectacular. Si lo recomiendo, escuchen Idala del Universo. Parece un tema de Floyd. Margento. Hay un cruce con Spinetta también, ¿no? Un abrazo emotivo en un momento. Se cruzan en el estudio, ¿no? Totalmente. Sí, Vitillo ahí recorrió... Bueno, estuvo desde Spinetta, Ciro, Roger Waters. Después ahí, no sé, a partir de esto, los de Ataque los llamaron para grabar. Hubo como tú una cosa súper linda de reconocimiento. A ellos, viste, estuvo buenísimo. Cuando estás trabajando con un tipo de 90 años, pasa un día, pasa otro, como... No sabés hasta dónde te va. Y a nosotros el proyecto se nos hizo un proyecto de 8 años. Y fue un milagre. El viejo lo terminó, lo vivió en cine, ganamos premios. Iban... Se reencontraba con sus fans en el teatro. Y fue todo un reconocimiento de su gente y también de gente que quizás no lo conocía. Fue buenísimo. ¿Qué es lo que viene después de esta... Que pase esta demencia mundial? ¿Qué proyectos tenés? Y yo estaba muy contento con mi proyecto de Folglore. Estaba muy enfocado ahí. Como que, digamos... Supongo a ustedes... No sé. Supongo les puede haber pasado algo parecido. Como... Cuando sos músico y empezás a laburar de la música, Al principio hacía de todo, yo por lo menos hacía de todo, laburaba, ¿viste? Y esta es mi primera... Hace 10 años es como la primera etapa de mi vida donde elijo y enfoco, ¿viste? Entonces estoy como enfocado. O sea, hago lo que tengo ganas de hacer y lo llevo a lo largo en el tiempo. Estoy como con ganas de seguir profundizando mucho ahí. ¿Y tu proyecto de folclórico va... ¿Viene un tipo de cositas? ¿Te vas a enroscar ahí fuerte con eso? Sí, sí. Digamos, el proyecto de folclórico... La idea era... Si bien hicimos unas grabaciones, La idea era tocar lo más posible en vivo Para recién ir ahí al estudio Y tocarlo de una manera muy asimilada a las canciones Y detalles. Por ejemplo, Brother es brasilero Y ya no conoce ni las letras de las canciones. Aquí de esto las empieza a conocer, hace los coros. También la intención de que sepa lo que está cantando, De interiorizarnos todos, de todos profundizar. Y también tener una devolución de lo que estamos tocando con la gente. ¿Viste? Que cuando ensayás una cosa y vas al vivo Y ahí vuelve de otra manera. Entonces llevarlo lo más posible al vivo Para recién ahí grabarlo. Ese era el proyecto que... Bueno, ahora estamos guardando. Hoy hablabas de cruzadas de la fractal sobre la criolla. ¿La idea es que tiene algún giro medio extraño? ¿O la idea es hacer folclone de una forma lo más tradicional posible? Por ahora el show arranca criollo, súper criollito. A esa guitarra nylon se le empieza a sumar como quizás algún trémolo, algún delay A lo largo de las canciones, digamos. Y termina con electric y termina más rockero, digamos. Esto es como la búsqueda sonora que tiene que ver por canción en el show. Más allá que también dentro, entre canción y canción, hay toda una bajada dinámica De quiénes serán los sábados, qué estamos tocando. De anécdotas, de información sin que sea un torre, ¿viste? De esto era... Una cosa dinámica, linda, divertida. Hablamos a los cuatro. O sea, brother brasileño te cuenta en el año 81 los hermanos sábados. Está súper bueno. Te agradecemos infinitamente que nos has atendido. Muy interesante lo que sucedió este. Gracias. Un éxito. Están ustedes ahí, chumelo los otros programas y muy bueno. Y el de Terry, el de Michael. Así que buenísimo lo que están haciendo. Muchas gracias, querido. Nos vemos. Gracias por atender. Adiós.